Hola a todos y bienvenidos a mi canal, en este video les relataré brevemente la historia de Buzzer Gold, su origen, sus primeras apariciones, etc. Comencemos. Buzzer Gold es un superhéroe de cómic en el universo de DC Comics creado por Dan Jurgens. Apareció por primera vez en Buzzer Gold número 1 en 1986. Buzzer es inicialmente presentado como un hombre vanidoso y egoísta que se convierte en un superhéroe solo para poder volverse rico y famoso, sin embargo, conforme progresa su historia y sufre varias tragedias personales que le hacen ver sus errores, Buzzer se convierte gradualmente en un héroe verdadero, agobiado por la reputación que fabricó para sí mismo. Michael John Carter era un jugador de fútbol americano universitario en el siglo XXV, aficionado al juego, fue expulsado del deporte por sus muchas fechorías. Como vigilante nocturno del museo espacial, robó un anillo de vuelo de la legión de superhéroes, un cinturón de campo de fuerza de Brainiac 5 y un robot de seguridad llamado Skids, y utilizando la máquina del tiempo de Ripunter escapó al siglo XX. Usando la tecnología robada se construye un traje que le da superpoderes y comienza una carrera como superhéroe. En una de sus primeras misiones ayudó a salvar la vida del presidente norteamericano Ronald Reagan de la asociación criminal los 1000, enfrentándose al asesino chiler. Pero quedó gravemente herido, lo que lo obliga a regresar a su propia época. Usando un traje que incorpora tecnología futurista, la fama y fortuna de Buzzer crecieron, pero se esfumaron mientras fue miembro de la Liga de la Justicia Internacional de Maxwell Lord. Fue siendo miembro de esta organización cuando conoció a su mejor amigo, y a menudo compañero de negocios en planes para hacerse ricos rápidamente, escarabajo azul. Durante la invasión de los alienígenas de la dimensión X, vio morir a su hermana. Este sería uno de los factores que lo llevan a abandonar la Liga de la Justicia, para dirigir un nuevo grupo de héroes, conglomerate. Pero no tardaría en volver a su antiguo grupo. Durante el ataque de Doomsday, donde moriría Superman y su compañera de la Liga Hielo es herida, el traje de Buzzer es destruido. Tras los funerales, sin traje y sin poderes abandonaría otra vez el grupo. Sería escarabajo azul el que le ayudaría a construir un nuevo traje, y se uniría al nuevo grupo del Capitanaton, Extreme Justice. Pero la historia de este grupo sería corta, y Buzzer abriría un restaurante temático, Planet Krypton. No tardaría en volver a ser reclutado por Maxwell Lord. Después de los hechos acontecidos en Crisis Infinita, y de la desaparición de Superman, Buzzer Gold adoptó el puesto de defensor de Metrópolis. En consecuencia de Crisis Infinita, Buzzer Gold asiste a un monumento conmemorativo para Superboy en Metrópolis. Buzzer se ha vuelto mucho más un pirata corporativo como era él alguna vez antes, mientras vendiendo el espacio de logotipos en su traje, mientras organizando batallas falsas para publicidad, y usando conocimiento histórico de eventos futuros por su propio beneficio. Cuando Superman, Batman, y la Mujer Maravilla no llegan como Buzzer espera, el cambio en la historia hace que funcionara mal Skips. Skips, que normalmente informaba de eventos sin errores, más tarde da otros datos históricos incorrectos. Buzzer y Skips investigan el búnker en el desierto del viajero del tiempo Rick Hunter por respuestas pero encuentran que tiró en la basura unas notas garrapateadas. Buzzer encuentra unas fotografías de él y Skips rodeadas por las palabras su culpa con flechas que apuntan a los dos. Fuego pide a Buzzer unirse en la búsqueda de los superhéroes que todavía están desaparecidos después de la crisis. Buzzer dice que él lo haría pero que su agenda se lo prohíbe. Fuego se sorprende, después de haber pensado que la muerte de escarabajo azul había cambiado sus prioridades, pero Buzzer desecha la crítica de Fuego furiosamente, mientras dice que arriesgó su vida para salvar al mundo teniendo el derecho de ponerse primero. Ralph Digny intenta conseguir que Buzzer Gold le ayude a investigar un culto de la resurrección, pero cuando él comprende que Buzzer podría haber salvado a su esposa su Digny de morir, Ralph lo ataca. Un actor que Buzzer había contratado para un encuentro de una batalla organizada, al rebotar su cheque, él revela la verdad sobre Buzzer a la prensa. Digny llama a Buzzer un fraude delante de un grupo de reporteros. Deshonrado, Buzzer también descubre que su patrocinador ha discontinuado su asociación con él, y es obligado a cambiarse de su vivienda arriba del supermercado. Actualmente se sabe que es padre de Rip Hunter, gracias al número de Buzzer Gold un millón, y es pariente de uno de los más nuevos superhéroes de los últimos años, uno de sus tatarabuelos, llamado Supernova, quien el alter ego es Daniel Carter. Michael utiliza un uniforme que le dota de superfuerza, y los dispositivos en sus muñequeras le permiten disparar rayos de fuerza. También contienen los controles primarios y suministros de poder del traje, así como un sistema de comunicaciones. Los circuitos de su cinturón son capaces de generar un campo de fuerza, que se concentra en su cuerpo, pero puede ser expandido. Sus gafas le dotan de visión infrarroja y aumentada. Adicionalmente es capaz de volar gracias a uno de los anillos de vuelo de la legión de superhéroes. Su tecnología le permite absorber masa y proyectarla tanto en su forma original o fundida. Muchísimas gracias por ver este video, si les gustó por favor denle a me gusta y compartanlo con sus amigos. Comenten de qué personaje quieren que hable en próximos videos. Y no olviden suscribirse para conocer más historias de superhéroes y villanos de Marvel y DC Comics. Los espero en próximos videos.